Para continuar con la movilización, hasta hace poquito hemos estado movilizándonos, que fue en diciembre, ¿no? El 27 de noviembre. 27 de noviembre, diciembre, o sea, nos hemos estado movilizando. Primero fue en la provincia, luego se acudió a Madrid a movilizarnos y, sepa, hubo un acercamiento con la empresa hacia los sindicatos. Parece ser que, de momento, no se ha llegado a nada y, bueno, la historia es que se va a seguir movilizando. La intención es que esto hay que darlo a la vuelta y, para darlo a la vuelta, pues hay que moverse. Se está haciendo y se sigue haciendo un ajuste brutal y salvaje en Correos. Desde el 2010, 14.000 puestos de trabajo se han perdido. Correos es la mayor empresa pública del país. Ahora mismo somos 51.000 empleados. 60.000 empleados éramos en el 2008. Debería estar generando empleo en un país en el que hay más de 6 millones de parados. Eso es para lo que se tenía que utilizar Correos, la mayor empresa pública, para generar trabajo, no para destruirlo. Pues la empresa sigue haciéndolo. En Segovia, concretamente, 37 puestos de trabajo que ya no existen. Tanto en reparto, que son 25, como en oficinas y en servicio interior, que la gente no está de cara al público y no veis, pero que también van desapareciendo y que nadie va sustituyendo. Lo que dice las verdades a medias es que yo creo que es lo peor. Cuando Correos habla de cifras y dice que la carta está cayendo, que la caída real de la productividad de Correos está cayendo un 20%, pues se está mintiendo. Porque a lo que se está refiriendo es a la caída de la carta convencional. Y en la última rueda de prensa ya os lo explicábamos. Sí que es cierto que la caída de la carta convencional en la que Correos sustentaba el 99% de su mercado está cayendo. Ya no ha enviado la carta a nadie, desde luego. Eso lo sabemos. Pero lo que sí que es cierto es que el servicio, por ejemplo, de paquetería o los objetos que reparten los compañeros de paquetería ha subido entre un 200 y un 500%. Seur, que lo conforman DHL y lo conforman UPS, que recordemos que es una empresa francesa que depende de la POS francesa, que DHL es una empresa alemana que depende directamente de la Deus POS alemana, o sea, del correo alemán, y UPS que depende también del correo de Estados Unidos, pues han hecho una denuncia porque dicen que estamos haciendo competencia desleal. Y no han dejado que Correos invierta dinero en una paquetera portuguesa. De la carta no podemos vivir, vamos a buscar minas de yacimiento de empleo y de trabajo y de mercado en la paquetería. Y como está haciendo esos movimientos hacia la paquetería, a UPS, a Seur, les está dando mucho miedo. Tiene que verlo como un ataque al Estado. Si somos una empresa pública, el Estado debería entender esto como un ataque al Estado. Y sin embargo, casi me atrevería a decir que está en connivencia con estos operadores privados que no quieren permitir que una empresa pública entre a quitarles partes del pastel que ellos pretenden. Estamos con un 15% más de carga de trabajo, claramente. ¿En qué se nota? En que tienes que recorrer más calles, más kilómetros los compañeros rurales. Al ver más kilómetros hay más riesgos de accidentes laborales, vas con mucha más presión, vas mucho más rápido. Todo se incrementa negativamente, por supuesto. El aumento de paquetería, sobre todo en la avenida desde China, ha sido brutal. Y estas Navidades ha sido bestial la acumulación que ha habido de paquetes. Y los paquetes diarios, cada cartero estaba sacando en torno a unos 10-15 paquetes diarios. Aparte de su correo normal. ¡Suscríbete al canal!